¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendréis links y además con descuento abajo en la descripción si es algo en lo que estáis interesados. Antes de empezar con las noticias, os voy a dejar con el diálogo de Juegos de Guardianes si es que os lo habéis perdido, ¿vale? El final, porque de hecho Zabada nos tisea la próxima temporada y lo que están haciendo los Vex, así que allá va. Felicidades por tu actuación en los Juegos de Guardianes. Tus compañeros agradecen tu esfuerzo. Con ese espíritu competitivo demostraremos nuestra fuerza, da igual el resultado. Pero ahora que hemos unido a la torre en un merecido descanso, todo vuelve a la normalidad. Los informes de los encubiertos en los sectores Vex son preocupantes. No sé qué planean, pero podemos superarlo siempre que permanezcamos unidos. Así que sí, aparentemente todo... Bueno, hay algún tipo de pistas que viene de los sectores Vex. Es como muy pequeño tease, ¿vale? Pero por si os lo habíais perdido. Hoy interactuad si ya no lo habéis hecho. Esos hitos, esas recompensas. Para empezar las noticias, tenemos este tuit de la página oficial de Destiny Game. Vale, en el que como veis nos muestra una nueva imagen de la nueva sala del CLM. Hay, como podéis ver, un humano hablando con un caído aquí abajo. O sea, sí, interesante. Tenemos aquí otro. Y bueno, ya hemos visto otras imágenes. Y de hecho quería aprovechar para mostraroslas rápidamente. Todas las que conocemos. Como veis, el área será realmente amplia. Y casi que espero hacer algo más que simplemente interactuar con esto. Que parece que será lo interactuable. O este caído. Puede que también formarte. Ya veremos. Espero hacer algo más. Aún no nos han dado todos los detalles. Tenemos esta imagen, ¿vale? Que nos confirma que se trata de la sala de la izquierda. La que actualizarán. Y en esta otra imagen, de hecho, podemos ver como los guardianes están bajando a ese otro área. Esto es todo lo que sabemos. Nos dicen que han terminado la construcción de esta nueva sala. Con vistas al muelle de carga. Y ahí la vanguardia usará nueva tecnología simbionte. Para preparar la respuesta ante el ataque de los Vex. Y por cierto. ¿Qué Vex? Vale, o sea. Sabemos de montones de facciones Vex. Vale, de Vex en particular. Pero ¿qué Vex nos está atacando en particular? ¿Qué es lo que planean? Hoy quizás hayan encontrado las respuestas para vosotros. Ahora veréis. En fin. O sea, no quería pasar por esto. Quería simplemente enseñaros rápidamente esta otra imagen. En la que vemos los tres guardianes. Vemos aquí un caído. Y también en esta otra imagen podemos ver a otro caído. Aquí en el fondo se habrá empuñado. ¿Vale? Así que sí. Este es el nuevo área. Aquí tenéis la nueva imagen. Que por cierto. Podrían haber subido en un poco mejor calidad. ¿Vale? Y bueno. Ya cuando haya más novedades. ¿Cómo no? Pues pasaremos por ellas. Ahora. Por otra parte. Yendo a la importante. ¿Quiénes son los Vex? ¿Vale? Son los Vex de Curia. Bueno. Ya habréis leído el título. Supongo. Y sí. O sea. Aquí hay nueve puntazos. O sea. Nueve puntos. Que la verdad. Me hacen pensar que sí. O sea. Esto es una teoría. ¿No? Pero es que incluso la gente en los comentarios está en plan. Vale. O sea. Es que es una teoría. Pero es que la compro. ¿Sabes? O sea. 100% todo esto tiene sentido. Y además nos prepararía para la temporada 15. Así que vamos a pasar por estos puntos. Vale. Antes que nada. Tenemos esta imagen. Que igual os la he enseñado antes. De los símbolos. ¿Vale? O sea. De hecho. Aquí tenemos al trailer normal. Os lo he parado un momento. Para que veáis la comparación. ¿Vale? De este Vex. Que tiene forma de Aethion. ¿Vale? Aethion también tiene una forma similar. Aunque este par. Son como más rectos. Y más altos. Si no me equivoco. En cuanto al modelo de Aethion. Ahora no tengo la comparativa. Pero creo que sí. Y básicamente. Este modelo se alinea más. Con el símbolo de la reina bruja. ¿Vale? Este es el más reciente. Como os he visto. Pero este otro también. Lo conocemos de Corona del Dolor. Que es el símbolo que hay. Dentro de Corona del Dolor. Que lo asociamos a Sabazón. Desde entonces. Ya que Sabazón creó Corona del Dolor. Y en cuanto a Corona del Dolor. Pronto. Un pequeñito vídeo de Lore. Para sumarizar. Todo lo que ha ocurrido. Esa temporada con Corona del Dolor. Y lo que Osiris pretende hacer con ella. ¿Vale? Estaba muy interesante. De todos modos. Pasando a los puntos. Para empezar. El primer punto. Es que los Vex. Y nos muestra la imagen. ¿Vale? Y sí. Por si no lo sabéis. Esta es Curia. Aunque también hay que destacar. Que la imagen viene del libro de Grimorio. De antología. Y a veces. El arte. De esos libros. Cambia un poco. A la versión. Que vemos dentro del juego. De todos modos. Esto es todo lo que sabemos de Curia. En términos visuales. ¿Vale? Sabemos que es una Hidravex. Y esta es la imagen de Curia. En uno de esos libros de Grimorio. Luego. Curia. Nos puso en una simulación. Durante Verdad al Poder. ¿Vale? Que fue el libro de Lore. Que recibimos durante. Los Renegados. Básicamente. Y para quienes no lo sepáis. En esa simulación. Es como que podíamos escoger. Lo que ocurría. Pero lo más importante. Destacar. Es que no había sol. ¿Vale? Era una torre. En un horizonte oscuro. Sin sol. Menciona al viajero. Menciona a la última ciudad. Y sí. O sea. Básicamente. Se alinea bastante. Con esa torre oscura. Esa noche interminable. Que se viene con la temporada 14. Luego. Nocris. También pidió acceso. A la mente onírica. Curia. ¿Vale? Durante temporada de los visitantes. Sin explicar exactamente por qué. Así que quizás. Nocris. Pueda estar algo relacionado. Quizás. Luego. Curia. Para quienes no lo sepáis. Es quien está manejando. La simulación. De la maldición. De Cidua Onírica. ¿Vale? O sea. Es básicamente. Quien maneja todo eso. Y ya sabéis. Que recientemente. Con Beyond Light. Se empezaron a escuchar. Oráculos. En cámara de cristal. Así que es muy probable. Que todo. Se esté. Preparando. ¿Vale? Para. Pues eso. Para la relación. De cámara de cristal. Con los oráculos. Con último deseo. Con Curia. ¿Vale? Así que todo tendría bastante sentido. Y luego. También. Medusa. Era el disfraz. Temporal. De Curia. Durante. Verdad al poder. ¿Vale? Es el libro del lore. Que os mencioné antes. Y las medusas. ¿Vale? Se pueden relacionar. Con las górgonas. Que son de hecho. Un componente central. En cámara de cristal. Es uno de los puntos. Que menos cuento. Pero sigue siendo interesante. Luego. Personajes como. Mithrax. Keitel. Shiborath. Y otros. Que anteriormente. Estaban en lo que llaman. La papelera. La papelera de solamente lore. ¿Vale? Porque básicamente. Solo los conocíamos. Por el lore. Han estado apareciendo. Recientemente. ¿Vale? Así que. Curia. Podría ser la siguiente. Muy fácilmente. Sobre todo. Si contamos los anteriores puntos. Luego. Curia. Como antagonista. Sería una. Natural. Transición. A reina bruja. Por así decirlo. Teniendo en cuenta. Que la. Que Curia. Es como la mano derecha. De. Sabazún. El octavo. Punto. Tiene que ver. Con Mithrax. Y su interés. En ciudad onírica. Debido a su estado. De lealtad. Amara. Y a los insomnes. Especialmente. Asjur Eido. ¿Vale? Quien. En este post. También cree que quizás. Llegamos a ver. ¿Vale? O sepamos algo más. De ella. Entonces. Es otro punto. Y finalmente. Bueno. De hecho. Nos vuelve a recordar. Los. Los cuernos. Del principio. Además. También. De una especie. De color poseído. Que parecen tener. Los vex. Al menos. Un poco más oscuros. Si los comparamos. Con el resto. Es posible. Que se deba a la sombra. Pero al mismo tiempo. Tened en cuenta. Que. La iluminación. En este lugar. Es inmensa. ¿Vale? Es decir. Todos deberían tener. El mismo tono. De bronceado. Salvo este. Como veis. Es relativamente distinto. Así que si. Yo también tendría. Ese pequeño detalle. En cuenta. Y bueno. Puntos que os acabo de mencionar. Pues ya me diréis vosotros. ¿Qué opináis? ¿Vale? Si. Parece que esta temporada. Quizás. Nos llegan a presentar a Curia. O nos dan aún más pistas. ¿Vale? De su implicación en la historia. Y la van preparando ya para. Temporada 15. Deseo número 15. Último deseo. Ya veremos. Ya veremos. No voy a alargarme con esto. Pero si. Es muy posible. Que los vex. Tengan algo que ver con Curia. La próxima temporada. Pasando a otras noticias. En este otro post de Reddit. Que ha ganado de hecho. Bastante atención. Ahí va mi like. También. Nos comentan la. Posible localización. Para el nodo de leyendas. En la destinación. O sea. Bueno. El director de destinaciones. Entonces. Aquí tenemos el director de destinaciones. Y nos comenta. Que el nodo. Podría fácilmente. Ser este de aquí. Y la verdad que sí. O sea. 100% de hecho. Porque en otras ocasiones. Hay de hecho gente. Que ha destacado esto de aquí. Que de hecho. Representa el sol. Si no me equivoco. Básicamente representa el sol. Vale. Estamos en el sistema solar. Y pensan que podría ser un planeta. Esto no vale. Pero esto sí. Esto sí. Fácilmente. Podría ser el nodo del que se trata. Y alguien en los comentarios. Mencionó que se parece a Aegis. Que para quienes no lo sepáis. Es el escudo. Reliquia. De cámara de cristal. Y de hecho sí. Coincide bastante. Si os fijáis en la comparativa. Así que sí. Es muy posible que se trate de este lugar. Donde podamos acceder al nodo de leyendas. Y en cuanto al nodo de leyendas. También. Probablemente incluyan ahí profecía. Porque si os fijáis. Aquí de hecho ya existe. Un apartado de triunfos. Para leyendas. En el que se encuentra la mazmorra profecía. También se encuentran unos asaltos. De los últimos de hecho. Y bueno. Es muy probable que aquí. Es donde aparezca cámara de cristal. También. Ahora. No sé cómo este post. Ha ganado tanta atención. O sea. 1400. Y bueno. Ahí va mi like también. O sea. En un día. Vale. Y esto es porque ha encontrado. Un panel. Un panel que. Ha cambiado de posición. Vale. Sí. O sea. Esto. ¿Veis esto? Esto. Ha cambiado de posición. O sea. Y de hecho. No tiene sentido. Literalmente. Que esté así. Es como si lo hubiera. Lo han puesto mal. Vale. Es como que. Esto debería estar mirando hacia adentro. De todos modos. Aquí podéis ver la comparativa. Vale. El vídeo de dato. De uno de sus guías. Como veis. El muro. Está mirando así. Y en este otro. Es como que ha girado. No sabemos por qué. Igual para resolver algún bug. Casi a lo rápido. No tiene mucho sentido este cambio. Y no sabemos por qué. Tampoco ha ganado tanta atención este post. Es como que. Realmente es algo que ha ocurrido. Mira. No sé. No sé. Qué opinaréis vosotros. Vale. Pero quería mostraroslo rápidamente. Para que flipéis un poco con que. Con lo que está investigando la comunidad actualmente. En fin. Y finalmente tenemos este post. Que os va a hacer pensar. Y es que. Orange Pelupa. Se pregunta. Sobre el efecto visual. De aparición de los VEX. Vale. Que aparece en todos los planetas. Vale. Y es como. Si. Bueno. Básicamente. Compara ese efecto. Con el de una simulación. Vale. Y se pregunta. Si eso significa. Que igual. Estamos en una simulación. Que todo es una simulación VEX. Y es en plan. Sí. Te voy a dejar pensar con eso. ¿Sabes? Mira esto. Eso nunca dejamos. El bosque infinito. Te lo has preguntado. ¿Es real lo que estamos viendo? Igual. Esta próxima temporada. Por fin. Logramos salir de la simulación. En fin. Os voy a dejar con eso. Vale. Bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidle a vuestra madre. Que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y preparaos. Para más vídeos. Vale. Vete a checar otros. Suscríbete si no lo estáis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. e. Lo inplus. Lo in Hogwarts.